Bien, como le comentaba al inicio de esta emisión, durante toda la semana hemos difundido lo último que pudimos saber de manera formal sobre el caso del catedrático de la Universidad de Guanajuato, Julio César Cala, quien fue acusado de agredir sexualmente a una trabajadora, una becaria, que estaba con él. Un caso que fue muy sonado, que destapó finalmente la falta de un protocolo concreto, de una instancia concreta en la Universidad de Guanajuato, increíblemente, que no atendía a estos casos de violencia de género. Esto finalmente quedó expuesto en su momento, sin embargo, la resolución del caso, de las instancias que le corresponden tanto a la Universidad como a la Procuraduría de los Derechos Humanos, se supo a cuenta gotas y finalmente cuando lo obtuvimos nos encontramos con recomendaciones que iban más hacia lo institucional. La víctima evidentemente no fue atendida y ella lo menciona, realmente no hubo una atención directa del caso. Para analizar todo esto que ha ocurrido durante esta semana, que le hemos estado informando, recurrimos a Raimundo Sandoval, activista, catedrático, analista, investigador en el tema de los derechos humanos y le agradecemos mucho que esté con nosotros en la línea telefónica. Raimundo, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, muy bien, gracias. Raimundo, pues ¿cómo ves? ¿Qué se puede comentar sobre lo que ha estado ocurriendo tanto dentro de la Universidad de Guanajuato como de la Procuraduría de los Derechos Humanos? En este caso, el caso Cala, como se le ha llamado en los medios de comunicación. Hace dos años, cuando platicábamos sobre el caso y que apenas se hacía público, yo contaba algunas de las pautas que tenía que tomar en la universidad para atender este tipo de casos. Han pasado dos años, yo me sumaría al análisis que hace José Manuel Ramos diciendo que no hay justicia plena, que hubo mucha dilación en la investigación de las instituciones. Y a lo que ha dicho también en este mismo espacio Verónica Cruz respecto al actuar de las instituciones locales, que básicamente lo que hacen es repetir el resultado de la investigación ministerial que realiza la Procuraduría de Justicia de Aguascalientes. Y es notorio porque incluso en la recomendación de la Procuraduría de Derechos Humanos señala que no van a hacer una valoración tipo ministerial sobre la mecánica de los hechos, pero terminan apoyando, digamos, al trabajo que hizo la Procuraduría de Justicia de Aguascalientes, señalando que no hay pruebas suficientes para verificar que efectivamente los hechos sucedieron. Yo quisiera señalar, tomando en cuenta algunos documentos nacionales, que tanto la Procuraduría de Derechos Humanos y en su caso la Universidad de Guanajuato, no actuaron de acuerdo a la perspectiva de género. Y quisiera decir básicamente lo siguiente. Primero señalar que ha habido varios amparos resueltos, la Suprema Corte de Justicia tiene un manual de buenas prácticas, el Instituto Nacional de las Mujeres tiene también un protocolo de actuación en estos casos, que ha habido incluso recomendaciones de organismos nacionales de derechos humanos a otras universidades, y que ha habido casos incluso en tribunales internacionales, los que se han resuelto y que han aportado elementos, y ninguna de las tres instancias, digamos, que ha emitido un posicionamiento público, lo ha hecho de acuerdo a la perspectiva de género. Lo que señala, por ejemplo, uno de los amparos resueltos apenas el año pasado en relación a un caso de un funcionario de la PGR que fue sentenciado por la vía penal, pero que solicita amparo vía la Suprema Corte de Justicia, lo que señala la Suprema Corte en una sentencia es que tiene que valorarse el acervo probatorio con perspectiva de género y detalla cuáles son esos elementos. Primero, tiene que atenderse a la naturaleza de la violencia sexual. El manual de buenas prácticas de la Suprema Corte habla de que la mecánica del acoso sexual requiere ser considerada para valorar la prueba. En este caso, pues hemos dicho que no existe una prueba documental directa, aunque existen algunas otras pruebas aportadas por la víctima, me parece que en estos casos es muy difícil tener una prueba directa. Y hay otros elementos que me gustaría señalar. Según la Suprema Corte, en este caso se debe otorgar un valor preponderante a la información testimonial de la víctima, como decía yo, dada la secrecía en que regularmente ocurren estas agresiones, lo que limita la existencia de pruebas gráficas o documentales. Por ello, hay que utilizar como referencia hechos indirectos y evaluar, también dice la Suprema Corte, razonablemente las inconsistencias del relato de la víctima si éstas llegarán a suceder de conformidad con la naturaleza traumática de los hechos. Y finalmente, al menos en esta sentencia de amparo, lo que se plantea por este tribunal es que se tiene que tomar en cuenta si los elementos subjetivos individuales, en el caso particular de la víctima, son importantes, dado que pertenezca además a un grupo desventajado, pensando en el contexto social. Esos son algunos de los principios que parece esta sentencia de amparo y por supuesto que hay otros que podríamos seguir profundizando. Correcto. Hay una declaración que dio el rector de la Universidad de Guanajuato, Raimundo, me gustaría conocer cuál es tu opinión, cuando se le preguntó precisamente de las resoluciones que tuvo tanto Derechos Humanos como la Universidad de Guanajuato, un poco excusándose, dijo, en la Universidad de Guanajuato no hay ministerios públicos, es decir, no tienen ellos poder investigador y por lo tanto se sostienen finalmente en la resolución que tiene la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato. Bueno, digamos, ¿qué decir ante esto, Raimundo, del rector finalmente de la máxima casa de estudios frente al caso que finalmente expuso, que evidentemente no hay ministerios públicos, pero tampoco había protocolos específicos en la materia, además un medio universitario que requiere finalmente de esto, vamos, hay finalmente profesores, profesoras, alumnos, alumnas, el contacto humano finalmente se da entre toda la comunidad universitaria y pues se requiere finalmente que haya una instancia que medíe en este tipo de circunstancias y cuando hay una acusación tan grave como esta. Jorge, al final se trata de que la Universidad de Guanajuato se encamine finalmente a tener estas instituciones, pero que lo diga el rector, no sé qué opinión te merezca, Raimundo. Me parece que busca confundir a la opinión pública. Como decía Verónica Cruz en este espacio, el marco de actuación de cada una de las instancias es diferente, puesto que el Ministerio Público tiene como objetivo proteger a la víctima y en su caso emitir una sanción penal, en el caso de la Procuraduría de Aguascalientes, en el caso de la Procuraduría de Derechos Humanos, atiende en el caso de considerar funcionario público en esta situación a este académico, tiene que investigar si hubo una omisión o una acción por parte de la autoridad, en este caso la Universidad de Guanajuato, y particularmente en la propia universidad, tiene que revisar el actuar interno. El protocolo del Instituto Nacional de las Mujeres habla, por supuesto, de que existen diferentes vías, la vía laboral, la vía penal, la vía civil, y habla de un elemento fundamental que es el procedimiento interno que debe seguirse a nivel institucional para atender, para prevenir y atender este tipo de casos. Y es notable que no existe un procedimiento interno, se generan varios procedimientos posteriores, pero que definitivamente nos está pidiendo que la Procuraduría, perdón, que la Universidad de Guanajuato tenga ministerios públicos, se está pidiendo que actúe institucionalmente para prevenir y atender este tipo de casos. Lo que yo veo, te decía, es que tanto la Procuraduría de Derechos Humanos como la Universidad de Guanajuato se concentran en repetir lo que la Procuraduría de Aguascalientes señala, incluso si tú recuerdas, todavía el anterior Procuraduría de Derechos Humanos decía que iba a emitir su recomendación una vez que la Procuraduría de Justicia de Aguascalientes emitiera una resolución en el sentido de si procesaba penalmente este delito o no. Es decir, yo sí creo que ahí lo que se busca es confundir los canales de actuación y debilitar la responsabilidad que tiene la propia universidad. Ahora bien, Raimundo, por lo que me comentas, las omisiones que se cometieron en el procedimiento de no tomar en cuenta los antecedentes, de no tomar en cuenta las directrices de la Suprema Corte en este tipo de casos, entendería yo que tiene en este momento la víctima todas las posibilidades de poder acudir, impugnar y que vayan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos precisamente para tratar de revertir esta resolución que además es su derecho. Tiene varios elementos. Sí, digamos, por la vía no jurisdiccional, entiendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya está investigando, también puede hacerse por la vía jurisdiccional. Y el tema que he enfatizado es qué valor se le da a los hechos probatorios. Tanto la Corte de Perú como la Corte Interamericana no solamente hablan de que la carga probatoria tiene que estar en el Estado y que tiene que hacerse uso de algunos hechos indirectos que puedan ayudar a darle un valor pleno al testimonio de la víctima. Incluso en una jurisprudencia de 2003 la Suprema Corte señala que tratándose de delitos de naturaleza sexual el valor de la declaración imputativa de la ofendida tiene destacada importancia, dice esta jurisprudencia. Pues en esta clase de delitos ordinariamente no es posible llegarse a numerosos datos en virtud de que se procuran cometerse en presencia de testigos y buscando la impunidad. Fin de la cita. Es decir, la Procuraduría de Derechos Humanos no sigue los estándares internacionales, no toma en cuenta las jurisprudencias de la Suprema Corte, porque incluso tú ves en la recomendación y en la investigación de la propia Procuraduría de Derechos Humanos que dicen que es inconsistente el testimonio de la víctima. Es decir, no solamente juega un papel de facto de autoridad ministerial, le da un valor, digamos, relativo al testimonio de la víctima, pero no analiza otros hechos indirectos y otra información que puede fortalecer, en este caso, el testimonio de la propia víctima. Así es. Pues bueno, finalmente este tipo de factores son los que estará analizando la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que al final lo que se busca es que este tipo de casos sirvan precisamente para corregir la actuación de estas instancias que, dicho sea de paso, pues su naturaleza debería ser o es y no se cumple la de anteponer finalmente el interés de la víctima para poder esclarecer este tipo de casos que son graves cuando hablamos de una casa de estudios como la Universidad de Guanajuato. En el caso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que resolvió casos similares en algunos años, se crea un comité de expertos y de expertas y eso es algo que aparece tanto en el protocolo del Instituto Nacional de las Mujeres como en el Manual de Buenas Prácticas de la Suprema Corte de Justicia. Eso no lo hizo ni el Ministerio Público ni la Procuraduría de Derechos Humanos ni siquiera el Comité de Ética de la Universidad. Es decir, se propone como una manera de fortalecer la reflexión sobre estos casos, llamar a personas expertas a nivel nacional o internacional que puedan fortalecer, digamos, en este caso, la investigación interna de la propia universidad, cosa que no se hizo, cosa que me parece de suma gravedad porque un comité de expertas podría eventualmente haber fortalecido el razonamiento del Comité de Ética y no solamente repetir los argumentos, pues como ya hemos señalado, de las otras dos procuradurías. Y finalmente, yo quisiera señalar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos estaría investigando el actuar de la Procuraduría de Derechos Humanos. Es decir, investigaría en un primer plano si efectivamente el procedimiento que sigue la Procuraduría y en su caso la calidad y el estándar de la recomendación se apega a los criterios internacionales, pero es importante considerar que no estaría investigando directamente los hechos, no investigaría más bien el procedimiento y el actuar de la propia Procuraduría de Derechos Humanos. La correcta diligencia que debería haber llevado a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado. Dicho en pocas palabras, los dos años que tarda en emitir la recomendación, la carga probatoria que tiene, digamos, con el valor probatorio que le dan a los documentos que aparecen en el expediente, tuvo oportunidad de revisar la carpeta integrada en la Procuraduría donde la Universidad de Guanajuato pues hace uso de todos los recursos institucionales para descolocar el papel que estaba teniendo, digamos, la víctima en el expediente y me parece que eso es lo que debería que investigar la CNBH, qué tanto la Procuraduría de Derechos Humanos está cumpliendo su papel y efectivamente si la recomendación pues no cumple con los estándares internacionales y con estos criterios que están establecidos también a nivel jurisprudencial a nivel nacional. Correcto. Pues estaremos atentos a este segundo paso que ya tiene que hacer la víctima es penoso que finalmente alguien que denuncia tenga que estar recurriendo y sumergirse finalmente en todas estas instancias pues para poder encontrar una resolución efectiva por lo menos apegada a derecho y al momento todavía todavía nos dista mucho de llegar a esa a ese ideal pues Raimundo te agradezco muchísimo tu participación y tu comentario Gracias a ti Javier buen día Raimundo Sandoval catedrático investigador activista conocedor de los derechos humanos a ellos hemos acudido para tratar de aquilatar qué es lo que está pasando tanto con la Procuraduría de los Derechos Humanos como con la Universidad de Guanajuato no hay todavía los mecanismos en este momento que puedan atender de manera finalmente efectiva este tipo de denuncias entendemos que finalmente se puede encontrar errores que siempre hay casos nuevos que de alguna manera retan la realidad de las instituciones pero lo que no se puede entender es que cuando ya está el caso enfrente se trate de dilapidar que se trate de reducir minimizar con resoluciones que evidentemente como lo menciona Raimundo Sandoval no atendieron el debido procedimiento que está dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos eso es lo que estará revisando la Comisión Nacional de Derechos Humanos como nos ha explicado Raimundo Sandoval vamos a mensaje regresamos ya para hablar de cine